Cuando me gusta este rancho Por eso seguido vengo Vaya la vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Pareces amapolita Cortada en el venero Música Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en una loma Quisiera ser Gavilar Y que tú fueras paloma Música Ya no vivo donde vivía Música Ahora vivo en un estero Música A esa joven me la llevo Aunque me cueste dinero Música 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 parecida de mi tierra Música En un pueblo de la sierra Viviendo tranquila está Olvida ya esos quereres Al cabo pa' que los quieres Si no han de volver jamás Me da besos de amontones Ardorosos morderones Que a veces me hacen llorar A veces hasta ella llora Y el llanto la descolora Pero se vuelve a pintar La roja en las mejillas Las nahuas a la rodilla A veces por la calor Usa las prensas cortadas Y las ojeras moradas Y las uñas de color Ya me voy mi guarecita Para esa ciudad bendita Donde me enseñe a besar Tengo unas ganas inmensas De enredarme entre sus prensas Y de volverla a besar Al pie de un verde pinito Yo me puse a llorar por ti A llorar de noche y día Lo que tú no hacías por mí A llorar de noche y día Lo que tú no hacías por mí Mi novia me dio las gracias Y pronto me fui a bailar Para que no crea que sus amores A mí me han de doblegar Para que no crea que sus amores A mí me han de doblegar Entre a tu huerto y corte Una flor color café Tengo amores y mejores No orgullosas como usted Tengo amores y mejores No orgullosas como usted Yo ya me voy de este rancho Porque yo no soy de a ti Soy de tierras muy lejanas Soy de San Luis Potosí Soy de tierras muy lejanas Soy de San Luis Potosí Soy de tierras muy lejanas 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 Si no me quieres, ¿pa' qué me engañas? Si no me quieres, no me hagas sufrir. Si tú bien sabes que yo te quiero y que no puedo vivir sin ti. Te enorgulleces porque te quiero, porque no puedo dejarte de amar. Corres muy altas, se caen del cielo, pero del suelo no han de pasar. Copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar. Como la de otros curas de las mías, dando consuelo al que sufre más. Nuestros amores no son iguales, no son iguales por esta razón. Tus sentimientos no son formales, nada hay sincero en tu corazón. No me despido, sino hasta luego, lo que deseo es que te vaya bien. Copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar. Copa vacía del vidrio roto, que tantas penas pudiste curar. Como la de otros curas de las mías, dando consuelo al que sufre más. Escucha mis cantares y quejas de mi alma. Que yo he venido a darte con mi triste canción A pedirte que me ames, que ya perdí la calma Que ya pensé quererte con todo el corazón Al salir de mi casa me preguntó mi madre ¿Qué sientes en el alma o allá en tu corazón? Yo me encontraba triste, no hallé que contestarle Tenía ganas de ver a mi dulce adoración Por el camino oía a cantar los pajarillos Como que hasta sentía lo que sentía yo Al escuchar sus cantos, sus trinos tan ladinos Así pensé cantarle a la dueña de mi amor Duerme tranquilamente, tranquiliza tu sueño Pero lleva presente las quejas de mi amor Porque precisamente yo quiero ser tu dueño Y no quiero mirarte al lado de otro amor Ya voy a retirarme, porque no puedo verte Ni tú puedes mirarme para decirte adiós Cuando me encuentre ausente, no vayas a olvidarme Ni vayas a pagarme con una fue traición Amorcito norteño Aquí está tu dueño, aquí está tu dueño Que te viene a cantar Entre dos acordeones Para dos corazones Que se saben amar Si me miras borracho, si me miras tomando Por tu amor a decir Porque tú no comprendes cuando lloran los hombres Por alguna mujer Cuando alguna mujer Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Solo queda el desdén Y la vida se acaba Amorcito norteño Si te robo tu sueño Al venirte a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Sin poderte olvidar Cuando alguna mujer Se nos mete en el alma Se nos mete en el alma Solo queda el desdén Y la vida se acaba Y la vida se acaba Amorcito norteño Si te robo tu sueño Al venirte a cantar Yo también me desvelo Porque sé que te quiero Sin poderte olvidar Me gustan tus ojos negros Regálamelos a mí No le hace que tengan dueño Que me lo reclame a mí Te quiero decir Te quiero decir Y tú lo comprendes ya Que mi amor se desespera Por saber tu voluntad Ojitos aceitunados Poquita de carmesí Ya me traen apasionado El de que los conocí Ojitos que se adormecen Cuando me miran a mí No serán pero parecen Algunos que yo perdí Tú eres de las que decían Que primero había de ver Las estrellas por el suelo Que dejarme de querer Ojitos aceitunados Poquita de carmesí Ya me traen apasionado El de que los conocí Alegre me ando paseando Dándole gusto Dándole gusto a la vida Si te despierto cantando Vuelvete a quedar dormida Tú vengo a que te levantes Ya te abandones tu cama Tan solo vengo a decirte Que oigas cantar a quien te ama No vengo a que te levantes Ni a qué perturbes tu sueño Tan solo vengo a decirte Que oigas cantar a tu dueño Pero cuando te levantes Verás tu calle regada Con lágrimas de tu amante ¿Qué pasó en la madrugada? Alegre me ando paseando Dándole gusto a la vida Si te despierto cantando Vuelvete a quedar dormida Dónde me las pinta en rinco Y en cualquier negra te tiendo Yo venía a ver si podía Pero estoy viendo que puedo Un caballo corredor Nunca necesite escuela El hombre que es cumplidor Nunca deja nada media Aunque tapen el portillo Me debe meter al corral Me he comido puercos gordos Con timas Un costilla No soy matón y pretenciero Pero me gusta hacer entro Me recuadra conseguir lo que yo quiero Aunque me juegue con cualquiera el corazón Por eso traigo mi riata pa'l azar La que me guste Y darle la cuesta abajo Hasta que rechine el puste Ay, riata no te revientes Que es el último jalón Y si acaso se revienta Le echaremos un motor No soy matón y pretenciero No soy matón y pretenciero Pero me gusta hacer entro Me recuadra conseguir lo que yo quiero Aunque me juegue con cualquiera el corazón No soy matón y pretenciero No soy matón y pretenciero Y vamos a bailar ¡Gosta! ¡Bien, bien! ¡Baila! 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 Mucha llora por ti, te llora de tristeza Desde que me dejaste Mucha llora por ti, y te he extrañado Desde que te largaste Mucha llora por ti, te llora de tristeza Desde que me dejaste Mucha llora por ti, y te he extrañado Desde que te largaste Ya te arrepentiste, ya quieres volver conmigo Yo ya no te quiero, me odio Ya te arrepentiste, y me vienes buscando Yo ya no olvide de ti Ya te arrepentiste, ya quieres volver conmigo Yo ya no te quiero, me odio Ya te arrepentiste, y me vienes buscando Yo ya no olvide de ti Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarte, ya no vuelvas a molestarte Ahora ya me buscas, a cada rato me llamas No deja de sonar mi teléfono Yo ya vivo feliz, alegre con mi familia Ya no vuelvas a molestarte Así es, ya no Yo ya no